Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al quinto y último sorteo de Vanité. Como bien saben hemos estado haciendo estos sorteos de semanas pasadas y pues realmente hemos tenido mucho apoyo de su parte. Así que vamos a hacer el sorteo de la última iPad y muchísimas gracias a todos por haber participado y suerte. Y vamos. Y el ganador de la última iPad es Andrés Bermúdez, Soy Noticia y Luis Actúa. Aquí está Andrés Bermúdez. Andrés, felicidades, eres el ganador de la última iPad, todos recuerden. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado y a todos también. Esperamos que todos puedan seguir contándonos en su apoyo a nuestros nuevos torneos y continuar visitándonos en nuestro sitio web. Porque recuerden que van a ver las noticias las hacemos juntos. Muchas gracias.